Es un hecho reivindicativo, de un hecho que nunca se esclareció judicialmente, por lo cual no hubo condenados y en cierto modo, en parte, contribuir a ese alzañamiento de una herida de una familia y de todo el pueblo irlandense a una persona que le truncaron la vida con solo 48 años. Teniendo en cuenta que era una madre soltera, trabajadora de casas de familia, era en un contexto también que no le favorecía para poder ser esclarecido un hecho. Pero bueno, hoy con la conciencia social que existe y tratando de reivindicar los derechos de la mujer, es que se inauguró este centro con el nombre de ella. Este edificio es de propiedad municipal, que fue cedido durante más de 30 años a una guardería. Cuando esta guardería consiguió los fondos para construir su propio edificio, nosotros nos restituyeron al municipio y pudimos remodelarlo y ponerlo en valor. Hoy la verdad que es un edificio moderno, con todas las comodidades, y acá se van a editar todos los talleres del área de cultura, y todos los talleres de oficio que se dictan en la localidad. Tenemos un salón principal y tres aulas, y una de esas aulas está preparada con cocina para el dictado de cursos de ese tipo. Tenemos también un buen patio. Sí, también. La idea es también que hay actividades que se van a poder realizar al aire libre y aprovechar la inmensa cantidad de terreno que tenemos disponible para eso. Dejar para mi querida gente de Mierlandes que quiera este recuerdo y agradecidísima con todo el pueblo, con las autoridades, con todos los medios que nos han apoyado siempre, en todo, acompañado. Y bueno, pedimos ahora que descansen en paz y que tomen conciencia lo que han hecho. Sí, gracias a Dios pudimos venir, digamos, un orgullo para mí, digamos, venir de vuelta a mi pueblo. Digamos, yo igual nunca me alejé del pueblo, pero tengo amigos, y aparte con un acto tan especial y un evento como este, que va a quedar en la memoria de todos, digamos. Agradecido, un día de muchas emociones, poder volver al pueblo y poder estar en este momento agradecido al pueblo. La verdad que son sentimientos encontrados, dolor por un lado y la verdad, alegría de que la recuerden. Y como decía mi hermano, que todos sepan quién realmente fue ella. Orgullosos de la madre que tuvimos, jamás nos dejó y laburaba todo el día para que no nos falte nada a nosotros. Invitamos al Intendente Luis Gaioli, a los hijos de Flora, Raúl y Silvina, y a su hermana Esther, a la encargada del Área de Cultura Estela Maris, para hacer el corte de cinta. Y seguidamente al párroco Mario Oliveira para hacer la bendición. Ahí, ahí, ahí. Gracias.